Música Cuando iba en octavo, vi que este liceo tenía la carrera de asistente en geología. Y a mí me llamó la atención porque me gusta todo lo relacionado con la tierra. Desde pequeño siempre me ha gustado la minería, vengo de familia que minera y siempre mi gusto fue cuando ya llegué aquí al liceo solamente por geología. A 80 kilómetros de Rancagua, en la localidad de Las Cabras, un grupo de estudiantes de asistente de geología construyó una maqueta de una mina subterránea en el patio del colegio. Surgió en el año 2010, era un mercado que era absolutamente desconocido para la zona. Es una comuna agrícola que vive en gran parte del turismo también y que no tenemos otra fuente laboral. La educación técnico profesional sin duda que es una gran oportunidad para nuestros alumnos de las zonas más vulnerables, de las zonas más apartadas, con una posibilidad real de insertarse en la vida laboral. El proyecto intenta acercar a los alumnos al mundo del trabajo, pero las prácticas que daban las empresas han ido disminuyendo. Cuando nosotros salimos fuimos 12 a hacer prácticas entre Codelco y la minera de Alhue. Los años posteriores han ido de a 20 chicos a hacer prácticas en distintos tiempos. Entonces hoy en día, este año 2015, bajó el cupo a 5. Lo que aprendí teóricamente aquí en el liceo fue exactamente lo mismo que la mina en realidad se ve. Me gustaría que todos mis compañeras, mis compañeros, tuviéramos la oportunidad de hacer práctica profesional y que todos sigamos estudiando. No solo a los alumnos les preocupa este tema. Las autoridades del sector también se han referido a la baja cantidad de cupos para las prácticas. Nosotros hacemos un esfuerzo para que estos jóvenes tengan actividades prácticas durante su proceso de formación. Es porque apostamos a que van a salir mejor formados, mejor capacitados para trabajar. Por ahora el proyecto sigue adelante y sumando nuevos alumnos que esperan continuar estudiando en la universidad. Hoy en día como me encuentro estudiando ingeniería en automatización, los trabajos se están automatizando más. La tecnología está llegando cada día más fuerte. La carrera de geología ha sido como nuestra carrera emblemática, nuestro cabrito de batalla, porque ha sido muy interesante para todos los alumnos y de hecho han venido de otras comunas. De las cuatro generaciones tenemos algunos alumnos trabajando y una gran mayoría estudiando. Eso yo creo que han sido los logros principales que tenemos, donde nos permite poder ayudar a las familias de nuestra comuna. Me gustan los minerales, me gustaría más lo que es la geología, pero quiero tomar más algo más como completo. Me gustaría sacar una ingeniería, pero civil industrial. Algo que tome todo lo que quiero.